Bueno, hicimos una reunión porque nos pidieron varios vecinos ya hace un par de meses que se ha recrudecido el tema de la inseguridad. Había varias entraderas, algún vecino golpeado, la verdad que estamos muy preocupados, hemos llamado a las autoridades. En este momento muchas no han podido concurrir, pero la idea es elevar un informe de toda esta situación tanto a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad con la que estamos en contacto, con Fernando Telpuc y con también el Comando de Patrullas de acá del Norte y la Comisaría. Lamentablemente no han podido venir, algunos por cuestiones de trabajo, otros por cuestiones de inconveniente de horario, pero la verdad que estamos muy preocupados porque han recrudecido en gran medida los asaltos y la entrada a las casas con gente adentro, esto es muy preocupante. Y además vemos en general que no hay patrullaje, vemos que por ahí la policía local está solamente en las avenidas y no está en el interior del barrio. Así que queremos llamar la atención un poco sobre este tema. María del Carmen, bueno, ustedes como vecinos han implementado distintas medidas de seguridad como por ejemplo la alarma comunitaria, ¿esto alcanza? Sí, bueno, por un momento a nosotros nos está dando resultado. En la calle El Hijo López tenemos la alarma comunitaria y nos pusimos de acuerdo con los vecinos de la cuadra y por suerte estamos comunicados y estamos alerta, que esa es la consigna, estar alerta por cualquier movimiento extraño, algún coche que está detenido y no se sabe con por qué razón. Bueno, es útil, la verdad que nos ayuda porque decidimos hacer eso porque ya que no nos sentimos cuidados, cuidémonos nosotros. ¿Es necesario un compromiso por parte de los vecinos? Sí, sería bueno, sería bueno porque da resultado, yo lo puedo asegurar porque experiencia propia, ¿sí? Así que bueno, gracias a Dios por ahora estamos cubiertos con eso. Y bueno, ya no tenemos ayuda de afuera, entonces hagámosla nosotros, entre nosotros mismos, ¿no es cierto?